Música Eres como el hielo frío Eres como un árbol seco que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ellas se quieren Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo si tu corazón no me ha estado Porque te extraño si tu nunca me has abrazado Porque te amo si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño si en mi cama nunca has dormido Música Y por siempre Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ellas se quieren Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te extraño Porque te amo si tu corazón no me has dado Porque te extraño si tu nunca me has abrazado Porque te amo si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño si en mi cama nunca has dormido Música 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 No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Amor Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Música Música Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio En cambio tú En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Uuuuuh Si pudiera Si pudiera Gritaría que te quiero Pues mi orgullo No me lo permití hacer Y está claro Que jamás Nunca me humillo Ni me pierdo Ante el amor De una mujer Y me gustó Eso ya ni que dudarlo Si tú vienes A buscarme A donde estoy Yo te pago Con mil besos Tu regreso Y tres noches Inundadas De pasión Sé que vendrás Regresarás Cariño mío Y si estreme Si me podías Echar al olvido Pero jamás Olvidarás Lo que vivimos Por eso ahora Ven pa' entregarnos Al amor Y por siempre Tierra calca Que me gustó Eso ya ni que dudarlo Si tú vienes Si tú vienes A buscarme A donde estoy Yo te pago Yo te pago Con mil besos Tu regreso Y tres noches Inundadas De pasión Sé que vendrás Sé que vendrás Regresarás Cariño mío Y si estreme Si me podías Echar al olvido Pero jamás Olvidarás Lo que vivimos Por eso ahora Ven pa' entregarnos Al amor Y esto es Tierra Cali Y la fuerza De Tierra Mixteja Cuántos méritos haré Para enamorarte Siempre lo intentaré Aunque fracase Lo hermoso de tus ojos Me impresiona Y el perfume de tu piel Me apasiona Si supieras cuántas cosas He callado Los deseos por tenerte A mi lado Lo hermoso de tus ojos Me impresiona Y el perfume de tu piel Me apasiona Mi sueño es darte un beso Y abrazarte fuertemente Sin soltarte Y el susurro de tu voz Diga que me ama Y que adora Y que le encanta Mi forma de enamorarte Mi sueño es darte un beso Regalarte mis detalles Y mi tiempo Con sentirte en la tristeza Y hacerte muy feliz Pero sigues siendo un sueño Que deseo cumplir Mi sueño es darte un beso Y abrazarte Y abrazarte fuertemente Sin soltarte Y el susurro de tu voz Diga que me ama Y que adora Y que le encanta Mi forma de enamorarte Mi sueño es darte un beso Mi sueño es darte un beso Regalarte mis detalles Y mi tiempo Con sentirte en la tristeza Y hacerte muy feliz Pero sigues siendo un sueño Que deseo cumplir Y que adora Uno Dos Tres Y seguimos De sacadito Viene a Arracal Chila Báilale chiquita Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le haga la rueda 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 Pa' gozar Y desde el rancho ¡Vale! Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar La botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Centroamérica México Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le haga la rueda 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 Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Y vamos de nuevo con la cerveza arriba Diciendo 1, 2, 3 Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez El gusto para el caballo y para las armas también Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo y para las armas también Su pistona en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna, huetaretaro guerrero Había un balay en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó, su rifleto M2 Contra de quien le pegó, y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra, con dos músicas tocando Y como la había encargado, de que cuando él se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha borrachera Trieto a Zabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y a los norteños, cantándole el borrachito Arriba Guerrero, Valí Vete Vete Más limpien el dolor de tu alma No, no te imaginas Como deseo que en ese viaje seas muy feliz Alguien, cure tus penas Y que descanses en otros brazos si pares de sufrir Vete tan lejos Donde no puede encontrarte Y mientras yo aquí Sigo amándote Tierra, Cali Rezo Porque te vaya bien Y que te encuentres un amor perfecto Que soy más mereces No, no te imaginas Como deseo que en ese viaje seas muy feliz Alguien Cure tus penas Y que descanses en otros brazos si pares de sufrir Besa otros labios Déjate acariciar Tienes derecho a ser feliz Ya no llorar Ya no llorar Una flor de regalo La compré con mis ahorros Ponle agua Ponle agua en el jarro Para que no se marchite Que te amo Que te amo y que te quiero Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Quiero que seas mi novia Y una estrella Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Que a mi nunca se me quita Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Y en cada trago Quiero correr A buscarla Ando borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiere llevar hoy Oh, eres de bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita me hace chacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita me hace chacachar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres un amor Oh, eres mi novia, eres quien ha parecido Oh, eres extremano, si volviera a amar Oh, eres mi novia bonita, eres que cabería aamar Gracias por ver el video